Déjeme saludar al diputado federal por Morena, Diego del Bosque, quien generosamente y pacientemente nos está esperando para hablar de los temas importantes en la política mexicana. Don Diego, ¿cómo le va? Un abrazo. Hola, Vicente. Buenas noches a todos. Oye, Diego, pues a ver, dame tu opinión acerca de esta avalancha de amparos contra la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador, que ustedes aprobaron en la Cámara de Diputados, ya no es un amparo, dos amparos, ahí viene lo que ya sabíamos que se iba a venir, porque hay intereses extranjeros muy importantes que se han tocado con esta reforma eléctrica. Sí, lo veíamos decir, se ganó en 2018 el poder político, pero no significa que tengamos el poder absoluto, ¿no? Sigue habiendo el poder del negocio, el poder del dinero, el poder de los empresarios que se están viendo, que se están empezando a ver afectados por estas políticas, que bueno, pues no tanto que se vean afectados, sino que ya no queremos que sigan en esa situación de pillaje, ¿no? en la que estaban, estábamos viendo los datos, 412 mil millones de pesos al año en subsidios a diferentes empresas privadas, que es lo que se quería evitar con esta ley, de otra forma, la ley de la industria eléctrica, y que bueno, pues lamentablemente en el poder judicial sigue estando esta subordinación al poder económico en una buena parte del poder judicial, y que estoy seguro que junto con el pueblo podremos revertir, ¿no Vicente? Diego, hablas del poder judicial, y poniéndolo en frases del filósofo Grosso, dice que al poder no se le aplaude, se le revisa, pues es lo que se está pidiendo, que se revise al poder judicial, y por qué las decisiones de estos jueces para avalar, dar luz verde a estos amparos exprés, cuando sabemos lo que está en juego. Sí, y bueno, lamentablemente el poder judicial en su mayoría sigue supeditado al poder económico, creo que lo que estaba planteando Andrés Manuel López Obrador es correcto, es decir, ok, pues no pensamos que los jueces sean habitantes del Castillo de la Pureza, para nadie es un secreto, para nadie es una sorpresa que durante mucho tiempo los jueces han obedecido a los intereses, digo intereses privados obviamente, pero intereses privados de empresas transnacionales, de intereses económicos muy fuertes, entonces nosotros tenemos la determinación de rescatar nuestro sector eléctrico, la verdad que el fondo del asunto es rescatar a la Comisión Federal de Electricidad, y que está en un esquema que no se aceptaría casi en ninguna otra parte del mundo, en el que fue una privatización con el Estado como nodriza, es decir, fue una privatización pero valiéndose de toda la infraestructura del Estado, con subsidios del Estado, en una relación absurda en la que la CFE, que en teoría es uno de los competidores, está obligado a comprar la energía a su competencia, está obligado a sacar primero la energía de su competencia, está obligado a transportar con su red de transmisión de manera casi gratuita la energía de la competencia, donde se creó el régimen completamente fraudulento del autoabasto, en la que una empresa que al principio supuestamente podía usar sus excedentes de energía para su consumo propio, y hay empresas que solamente utilizan el 5% de su energía y venden el 95%, y otra empresa se hace socia minoritaria de la matriz, y ya con eso no pagan tampoco el precio por el transporte de la energía con la red de transmisión de CFE, por lo que nosotros decimos, utilizan la luz de manera huachicoleada. Todo esto suma un fraude, un hueco a las finanzas nacionales por 412 mil millones de pesos al año, de eso es lo que estamos hablando, más allá de puntos y comas, o temas que quieran darle el enfoque legaloide, ese es el tema, hay mucho dinero de por medio, hay muchos intereses de empresas extranjeras y nacionales de por medio, y ese es el trasfondo de este bloqueo legal que están haciendo de manera momentánea a la ley de la industria léxica, ¿no Vicente? Oye diputado, y cuando escucho las críticas al presidente Andrés Manuel López Obrador, que envía la carta al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pidiendo que se investigue a este juez y su actuar, pienso, se hacen pendejos, porque esos que critican ya se olvidaron que fue el propio Arturo Saldívar el que habló de corrupción en el Poder Judicial, de una depuración necesaria en el Poder Judicial, o sea, o somos o nos hacemos, ¿no? Sí, 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 o sea, ahora ya me imagino las organizaciones como mexicanos a favor de la corrupción que, pues, critican que si cuánto se gastó en Aeroméxico Andrés Manuel, que si se gastó mucho en Viva, y que si cuánto papel de baño compraron, pues ahora van a salir a defender la pureza del Poder Judicial, ¿no? En todo caso, Vicente, yo estoy convencido de que se va a poder, pues, sortear este obstáculo, y también, pues, nos deja de manifiesto que, ya pensando en la próxima legislatura, la necesidad de impulsar una reforma constitucional para revertir todo lo que le hicieron a la Constitución estos vendepatrias, ¿no? Porque esta ley apenas es rescatar una parte de la Comisión Federal de Electricidad, cuidando, no contradecir la Constitución, pero yo pienso, digo, ya no nos va a alcanzar en esta legislatura a los diputados, pero la próxima, los diputados que lleguen, las diputadas que lleguen, creo que tenemos que hacerles el compromiso, que se comprometan a la reforma constitucional en materia energética, ¿no? Es decir, quitar ahora sí todo lo que le metieron a la Constitución a base de sobornos millonarios, los piristas y los panistas, ¿no? No se vale que se hayan utilizado los moches para aprobar y desgraciar esa parte de la Constitución, que fue la reforma de Peña Nieto. Diego del Bosque, hablemos también de lo que aprobaron, la marihuana para uso recreativo. Dicen que hay personajes como Vicente Fox que se están frotando las manos por el gran negocio que significaría. Otros, como Anabel Hernández, a quien me tocó entrevistar hoy por la mañana en Sin Censura, dicen que esto no le va a hacer ni cosquillas al negocio del crimen organizado, el narcotráfico. De hecho, dice Anabel Hernández que esta ley llega 10 años tarde, que si hubiera sido 10 años antes, pues bueno, haría sentido, pero que ahora la marihuana no es el gran negocio de los cárteles. Dame tu opinión, diputado, sobre esto que aprobaron la ley para la regulación del cannabis, de la marihuana. Pues sí, yo comparto, vamos tarde, yo lo publicaba apenas ayer, por decirle el tema del consumo de cristal, el crack acá donde yo conozco y de donde vengo, pues a los chavos los está matando en un año, que es una droga súper pesada y muy fuerte, que la marihuana es cosa completamente insignificante a su lado. Y bueno, hay organizaciones de la sociedad civil que se dedican a estudiar eso, que dicen que incluso estas drogas más duras también deberían ser regularizadas, yo no lo tengo claro. Y bueno, pues obviamente, ojalá que los gobiernos anteriores, en vez de haber hecho la farsa de la guerra contra las drogas, pues se hubieran optado por un modelo regulacionista, ¿no? El modelo prohibicionista, pues lo único que provocó fue disparar la violencia, está comprobado más que el daño al sistema de salud que pueda provocar el consumo de drogas, el daño fue por la guerra contra las drogas, ¿no? El daño en vidas humanas, en violencia, en descomposición del tejido social. Entonces, bueno, también a veces algunas organizaciones de la sociedad civil deberían entender que no todo México es la Ciudad de México, que a lo mejor tiene un nivel de conciencia todavía muy grande en torno al tema de las drogas. Y a veces en los estados, en provincia, pues todavía el tema es ¿cómo que aprobaron eso si están promoviendo que los muchachos se droguen? Entonces yo creo que también es importante el nivel de conciencia de la gente. Esperemos que con esta reforma, que es una reforma a lo mejor un proceso paulatino que se necesita del modelo prohibicionista, la regulación, pues vaya entendiendo la gente, ¿no? Que no ganamos nada con prohibir por la fuerza el consumo de drogas. Entonces sí, pues se queda corta en algunos sentidos, se permite la posesión nada más hasta 28 gramos, que bueno, pues la diputada del PRI hizo sus cuentas, ¿no? Que si los partías, pues eran 56 porros, o que si se hacías el panecito este viajabas cuatro días, pues le vamos a pedir ahí la receta para el pueblo de México. Pero, y se queda corta también en otros temas como los permisos que se van a tener que estar pidiendo a Secretaría de Salud, que todavía no se explican bien si no van a entorpecer mucho el trámite burocrático. Pero bueno, es un primer paso para luchar contra el estigma que sigue todavía contra el consumo de cannabis, ¿no? Diputado, como siempre, es importante escuchar tu opinión en estos temas torales, temas de fondo, y yo te agradezco que nos acompañes aquí en Sin Censura para abordarlos. Te mando un abrazo por el momento y que pases excelente noche. Un abrazote, buenas noches a todos. Gracias, es Diego del Bosque, diputado federal de Morena, hablando con nosotros Sin Censura.